Una iglesia fundada en fe Una iglesia fundada en obediencia La iglesia que siempre porta los frutos En el amor del Padre La iglesia que al Padre alegra Donde Él recibe la gloria Manifesta la voluntad del Padre Y los frutos de gracia abundan Una iglesia que siempre ministra Con toda gratitud y que agrada al Padre La iglesia que siempre puede dar frutos En la gracia del Señor La iglesia que al Padre alegra Donde Él recibe la gloria Manifesta la voluntad del Padre Y los frutos de gracia abundan Esta iglesia espera en el cielo Y que ministra con la palabra de poder La iglesia que al Padre alegra Donde Él recibe la gloria Manifesta la voluntad del Padre Manifesta la voluntad del Padre Donde Él recibe la gloria Manifesta la voluntad del Padre Y los frutos de gracia abundan Y los frutos de gracia abundan